Ministros de 15 países negociantes del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional participaron en una reunión virtual presidida por Vietnam, durante la cual manifestaron su determinación de concretar el pacto este año. En su discurso inaugural, el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Chen Tuanai, confirmó que su país ha participado activamente en discusiones y ha propuesto proactivamente soluciones flexibles en muchas áreas para abordar las diferencias entre las partes y al mismo tiempo garantizar su propio interés nacional. En el evento, los ministros concedieron gran importancia a la firma del pacto, un acontecimiento que muestra el apoyo de los países participantes al sistema de comercio multilateral y en aumento de la integración económica regional. También se refirieron a la reincorporación de la India a las negociaciones del acuerdo, la cual podrá contribuir a la prosperidad y el progreso de la región. La implementación de ese tratado creará un mercado de alrededor de 3.500 millones de consumidores y un producto interno bruto combinado de cerca de 49 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 39% a escala global.